Buenos días. En primer lugar, agradezco nuestra presencia en este acto de firma del primer plan de igualdad de oportunidades de empleados y empleadas de la Iglesia de Leganés. La firma de este convenio es un avance importantísimo, no solamente para los trabajadores y trabajadoras del Ayuntamiento de Leganés, sino para todo el municipio. Es fundamental desde las instituciones públicas y, una vez más, el Ayuntamiento de Leganés vuelve a tener la iniciativa de firmar un plan de igualdad efectiva entre hombres y mujeres y donde se va a aplicar para intentar evitar cualquier tipo de discriminación, tanto por razones de género como por razones de orientación sexual o por cualquier otro motivo. El Ayuntamiento tiene que ser la bandera de las políticas sociales y, en este sentido, somos un ejemplo de políticas de igualdad entre empleadas y empleados municipales y hoy hemos firmado un acuerdo que nos gustaría que fuese, como decía, un ejemplo para el resto de las empresas de Leganés y de otras administraciones públicas. La idea también es que este documento lo podamos enviar a otros ayuntamientos de España y a otras administraciones y que pueda ser un referente en toda España de políticas de igualdad. Es un paso importante para empezar a caminar y es algo que va a beneficiar a los trabajadores y trabajadoras del Ayuntamiento, con lo cual es algo muy importante para nosotros y que era muy necesario. Esta firma significa un avance muy importante, ya que es un plan que hemos estado durante muchos años negociando, es un avance para todos por la igualdad y esperamos que, como hemos dicho en el discurso, que el Ayuntamiento aplique todas las medidas que ven en el plan y está continuamente actualizándolo para que no quede ahí escondido el plan y poder darle el uso que se merece. Los planes de igualdad son una de las herramientas más importantes que tenemos en la mano para precisamente llevar todas las políticas de igualdad en todos los ámbitos y es muy importante llevar esas políticas al Ayuntamiento de Leganés, Ayuntamiento que además no le va a costar ningún trabajo ponerlo en marcha porque precisamente la igualdad está presente en todo el municipio y la igualdad está presente en el Ayuntamiento. Creo que es fundamental que además en este ámbito, una situación tan compleja como la de este Ayuntamiento, estemos todos remando en la misma dirección, están todos los grupos políticos, están todos los sindicatos y estamos todos implicados en hacer efectivo este plan. Ha costado mucho, han sido años, la verdad es que es un esfuerzo que hay que agradecer tanto a los técnicos implicados en la negociación como al área de recursos humanos, a los sindicatos por descontado y se va a poner en funcionamiento ya mismo porque muchas de las medidas que figuran en el plan son medidas que ya se están haciendo y que se vienen haciendo desde hace años.